El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante berraco, picochísimo Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veas, bro Ahí nomás Ya, pe, soy de cacas, te piso amor Ah, con ese cacharro yo tampoco creería en Dios Ja, ja, la fecha iba a la pulpi La semana pasada, mientras ponía gente a plena luz del día Colabore con la iglesia, que su Dios lo necesita a usted Y a su dinero Pa' comprarle una camioneta a cero kilómetros al cura Pa' que pueda seguir caminando por los senderos del señor No sea miserable, señor don Micio de mierda Ah, recuerde que Dios trabaja de formas misteriosas Como Alan García Cuando entonces se me acerca el culo y me dice Con las bolas me viejo con chacmares Jaron Digo, cacas Me encanta un culito ahí Y como no le entro a la prostitución de menores Hoy les enseñaré a como chucha Levantarse a una atea Porque los religiosos y los ateos se llevan al picho Si todo el mundo sabe que con un pájaro puede llenar a una virgen Las ateas son como madres solteras No creen en huevadas Nada que el cielo, el infierno, versiones alimenticias Esas son huevadas Ellas saben que no existen esas mierdas Por lo que no pierden su tiempo y conjuidense como Ay, el destino nos juntó a braguen embarazados Por obra y gracia del espíritu Las bolas Ellas saben que si no usas jeves es porque no te gusta No por obra y gracia del espíritu santo Por eso toman pepas anticonceptivas Porque saben que eres como la iglesia Y nunca vas a hacerte cargo de tus actos Ok, entonces a mi gente son alites Así que para empezar no las florees Me ve directo al grato Pero cacas Y si no tienes gonorrea Esto se ve directo a la verruga Porque todos tenemos papiloma Las sateas no creen en huevadas paranormales Como los fantasmas y más allá Que tu pichula media 35 centímetros Y mierda Ellas solo creen en hechos fácticos que puedan ver Como la evolución, la gravedad, tu drogadicción Así que para hacerle el habla Si que te denuncie por acoso De fresa nomás pregúntale Y como no tenía quien regresarle Uy, mis dos hijos se murieron Menos mal Uy, como no vas a creer en Dios Si él me ha dado los hijos y la vida Esos dos te los dio la falta de jeve marginal asqueroso Como no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Esa la conseguí en un troca Como no crees en Dios Si lo siente en mi pecho calitante Ese es un infarto animal Es la risa de un niño por la calle Si no tiene dientes no cuenta como sonrisa Es la tierna caricia de una madre ¡Vaya huérfano de mierda! Y así arrepúntale huevadas en media Hasta que venga un tomo y te invito a retirarte Ya que a su altura no le has sacado su whatsapp ¡Pallaste como acosador caidijero! Los culitos sateos son pragmáticos Y no creen en huevadas que no ven Así que si la tiene en chicoma ¡Vaya! Porque vas a pensar que eres una leca de clítoris largo Para caerle una tea No hable huevadas ¡Nadie! ¡Te quiero hasta el infinito! ¡Fuera mierda! Tú tienes que darle ejemplos tangibles Científicamente demostrados Te quiero como un depresivo Quiere la muerte Te quiero como un pituco Quiere la tarjeta de su viejo Te quiero como un cura Quiere un chicote de un monaguillo Así que quiero como Pérez Alvella Quiere el manezol Como cae con la presidencia Como sabetón en la libertad Y no me refiero al departamento Porque a las ateas no les gusta perder el tiempo Si no para dar caso Estarían metidas en la religión Un ateo al contrario de un transgénero No necesita convertirse para ser feliz Solo busca la verdad a través de la razón Para no depender de explicaciones sobrenaturales ¿Por qué viene borracho? ¡Petando a su la barra! Porque está adrecho el vicio Menos mal Porque yo pensé que había subido a los cielos Y estaba sentado a la derecha De un padre todopoderoso Por poquito y me amargo Buenas noches cariño Solo quiero volverme a vivir en paz Hay nada más sexy Porque no te hagas que un pechito sin bautizar Así que habito el agua bendita Las circunciciones Y sobre todo A los duendes No voy a hacer que te termines llevando Y eso te sumare como en prepucio ¡Como tu vieja! Si tú como ateo En algún momento de tu vida Quieres encontrar a Dios Consume un pincho de drogas Porque a Dios siempre lo encuentran En los centros de rehabilitación No sé qué vicio tendrás Pero el hombre nunca sale Las santidades son como el GNB De los matrimonios religiosos Porque si igual no hay nada más económico Que no darle tu dinero a la iglesia Y no es con criticar a Diosito Pero por más perfecto Ni potente Ni misericordioso que sea Siempre se queda sin billones Y termina pidiendo limón Nadie es muy ataúl En San Pedro Bien carejero en mi casa Así que educa a tu Dios Y cásate con un ateo Así que ya sabes Si tienes tu casa religiosa Que le gustan los culitos paganos Pégale este video En el muro de su vieja Para que se entere De lo que hace el pecador Y lo lleve a confesar Y a continuación Está saliendo toda esa gente atea Que me ha mandado su foto Con su polo en la cabeza ¡Azu! Esa foto orgía Acá en mi casa En ese gato Ya tiene su polaco En el canal Y ya sabes En la de Crisota La vaina de maga Dale click Pide de una vez Si también hay en tienda Sensei En el centro comercial En la de 4 de 17 Así es Siempre metiendo el cherry ¿Qué? De concha ¿Cómo será de ateo? Que se apuñaló Toda semana santa Así que si tú también Quieres salir En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme Tu foto Con tu polo en la cabeza Shimano Me vas a joder No Te voy a lavar Porque soy cristiano Y ahora sí Estamos en la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar Unos botoncitos interactivos Para suscribirte Y ver más videos Y recuerda Activar la campanita De notificaciones Porque si no Te corto Para que veas que ya existo Y recuerda Que ser ateo No tiene nada de malo Hasta que empiezas A adorar a Satanás Y le pides Al padre Carras Que te viole